Hola, soy Leo, técnico de VivaGir Embajadores. Y hoy os quería enseñar un error muy común en el ejercicio de la cargada. Entonces rápidamente la técnica de la cargada es tiro de la barra, giro rápido y empujo. Y al bajar lo mismo, frenando la barra despacito de abajo. Entonces el problema va a estar en las rodillas. Me pongo el perfil para que me veáis. Lo correcto, tiro de la barra, al girar llevo la cadera atrás y de ahí empujo con piernas y brazos. Al bajar lo mismo. Cuidado abajo. Entonces, mucha gente lo que hace es llevar las rodillas hacia adelante y esto puede ser perjudicial a la larga porque todo el peso recae sobre las rodillas. Se ve muy bien de perfil. Entonces lo correcto, tiras, atrás, empujas y lo mismo al bajar, atrás y recuperas. Así, muy bien, espero que os haya servido. Gracias.